Bienvenidos a esta nueva vivienda que vamos a poner a la venta en la Ronda Sur de Oviedo. Se trata de una vivienda de 100 metros construidos, tipo duples, con todas sus estancias, como veis, súper amplias. Estamos en el salón comedor de esta vivienda, con amplios ventanales al exterior. La vivienda consta en su primera planta de un salón comedor, cocina independiente, cuarto de baño y una habitación. Y en las plantas superiores, dos habitaciones más. Orientación Sur, como veis, una vivienda súper luminosa. Y la zona pertenece a Villafría, la Ronda Sur de Oviedo. La zona es ideal para establecer aquí tu primera residencia con absolutamente todo lo necesario para el día a día. Colegios, hostelería, supermercados, parques. Además, contamos con un pequeño espacio exterior para tomar el aire o como zona de tendedero. La primera habitación, en planta baja, una habitación matrimonial con armario empotrado y muchísimo servicio de almacenaje. Vamos a ver la planta superior. Dos habitaciones más, también con su propio armario y superluminosas. La tercera habitación está reconvertido en una salita con zona de escritorio, pero es perfecta para poner un par de camas de 90 o incluso una cama matrimonial. Un piso único por emplazamiento y tamaño. ¿A qué esperas para visitarlo? ¿A qué esperas para visitarlo? ¿A qué esperas para visitarlo? No, no. No. No.